...exhibiéndola como, pues, como ignorante, ¿por qué no decirlo? La senadora traidora, que ahora está en el PAN, pero llegó por Morena, empezó a gritonear a, fíjense nada más, a Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, quien afortunadamente no lloró, sino que le respondió con contundencia a la sonorense Lili Tellez. Ahora, mencióneme, un líder sindical honesto de México, uno por el que usted meta las manos a la lumbre. El senador Gómez Urrutia, el senador Gómez Urrutia. Usted mete las manos a la lumbre por Napoleón. Yo meto las manos, sí. Ha ganado todos los juicios, ha ganado todas las demandas, senadora. Que quede asentado, que la senadora Patricia mete las manos a la lumbre por Napoleón. Si creemos en la ley y en el Estado de Derecho, él ha ganado todos los juicios. O sea, no es un problema de fe. Ya concluyó su tiempo de participación, senadora Tellez. Es un asunto de que si creemos en el Estado de Derecho, él ha ganado todos sus juicios, de que lo que fue acusado fue una persecución política por otras razones, senadora. No hay diálogo, senadora Tellez. Ya terminó su tiempo de participación. Concluye a la senadora Patricia Mercado su respuesta. Bueno, con decirle que hasta la senadora Antárez Vázquez a la torre, senadora federal de Morena por Guanajuato, y quien busca ser coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y en algún momento también ser gobernadora de aquel Estado y arrebatarle al pan la joya de esa corona blanquiazul, exigió la ignorancia de Lili Tellez. No le hagan caso a la ignorancia de la señora de los montajes. La gente puede elegir pertenecer o no a un sindicato, pagar o no una cuota. Si quieren ser independientes, bueno, se arriesgan a sufrir el avasallamiento de los patrones corruptos como el gobierno del Estado de Guanajuato. Lo verdad es que las y los trabajadores normalmente quieren pertenecer a una organización sindical para poder tener las ventajas de estar organizados. Entonces, señora de los montajes, nunca se vaya a afiliar a un sindicato. Es cuanto. Perdimos la comunicación en estos momentos con nuestro queridísimo Vicente Serrano. Vamos a intentar restablecer nuestra comunicación, pero tiene toda... Ahí está ya, de vuelta. Vicente, te vemos, te escuchamos. A ver, ¿me escuchas bien, Toño? ¿Me ves bien? Te veo y te escucho perfectamente. Te vemos y te escuchamos perfectamente. Ah, muy bien. Pues vaya tremenda exhibidota. No fue un buen día para Lili Tellez ayer en el Senado de la República. Y fíjate que... ¿Cuál no es? Fíjate que ayer...